Bueno, es que en este canal las cagadas siempre están Y empezamos y take two, otra vez Jugar en local Espera, nueva partida Vale, pero déjame la chica Vale, tú la chica Ah, pero estamos al revés, ¿no? Nos cambiamos de lado, da igual Ah, vale, pues nos hacemos un cambio de silla Bueno Hey ¿Cómo fue tu día? Great, el toaster se rompe y Rose no a la heredad ¿Cómo se fue a la dentista? La dentista No me digas que me olvidaste de la dentista No, no me olvidaste, pensabas que te llevaste a la mañana No, fue hoy, estoy trabajando mañana Pero, pero es Saturday I sé, tengo que trabajar en el tiempo ¿Tienes que hacer eso cada semana? Ah, Cody, no estoy en el momento para esta discusión Hey, hey, Rose necesita a ambos de nosotros, ¿ok? Eso no es verdad Usarela No estoy usandola, estoy diciendo un hecho ¿Por qué no vamos a ir adelante y decirle que nos divorciamos? Oh, ¿no es así? Sí Hey, esto... ...no es muy fácil No vamos a decirle Vamos a quedarnos amigos en vez Sí Vamos a quedarnos amigos para siempre Te amo, Cody Yo creo que es un error Muy grande que los padres discutan Delante de los hijos Bueno, en realidad no saben que está la niña ahí Da igual Pero tienes que saberlo O sea, muchos padres Vamos a cambiarnos de lado Muchos padres discuten delante de los hijos Y... Y... Esto es más atrás Muchos padres discuten delante de los hijos Y no se dan cuenta de que les están haciendo un daño de la hostia Porque los chavales se dan cuenta de todo Y... Lo ven todo Y lo sienten todo Toma Uh, qué bien Si estoy más cerca aquí de la pantalla Dejamos las cinemáticas enteras La Luja ¿Qué piensas? ¿Dejamos las cinemáticas enteras? ¿Sabes lo que pasa? Que estamos... Estamos... Tapando los subtítulos Ponlo por aquí Bueno, espera que salga la... Sube la cámara para que no vean los subtítulos No veo bien Tengo que hacer una cosa Dóctor Hakeem Tienes que me ayudarte ahora Tienen que quedarse juntos Tienes que quedarse juntos Se dice aquí Amor es trabajo, ¿sabes? Tienes que trabajar en eso No puedes simplemente perderte Mamá Papá Quiero que puedas ser amigos de nuevo Resumen Para quien no lo haya entendido Y quien no haya leído Los padres discuten Le han dejado de decir a la niña Que quieren... Que van a divorciarse Y la niña Ha ido a donde un libro del amor Ha llorado encima de los juguetes Y ha dicho que quiere que sus padres Vuelvan a ser amigos Nosotros somos sus padres Y nos estamos despertando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, help Hello, help Cody I'm trying to sleep May, May, ¿es que tú? Cody ¿Por qué te pareces como un blub de clay? ¿Por qué te pareces como una cintura de cintura? Oh, no Oh, no Look at that What have you done? What? What? Why do you always blame me? Huh? Yes Why do you always blame me? Thank you Oh, help What is that? I'm Dr. Haki No entiendo lo de Dr. Haki Y el acento Yo soy muy de chapas Pero este pavo también es chapas Vamos a ver que aparente tiene tela And now I will help you two to get together again Oh, this is definitely a nightmare I need to wake up Oh, no Oh, no Oh, who, May? May? Oh, oh, you're back Ha morido y ha reaparecido Ha morido y ha vuelto Exactly Okay, Mr. Um Hakim No So, uh, how do you wake up? Cody, May You're here to fix Your relationship We just fixed it Es como ir a terapia de pareja Versión Jodente, ¿no? Terapia de pareja Alternativa No I will help you fix Your relationship Te voy a trabajar en la play Está de puta madre Fix Your relationship Plus I promise your daughter To fix your marriage Ha, ha, ha See, love Is like a mountain Oh, what? May, May It's Rose Come on Let's get to her She must know what's going on Venga, pues vamos Voy a subir un poco el tamaño de los subtítulos Ok Vamos a hacer ajustillos necesarios Opciones Eh... Pantalla Controles Juego Vamos a ver Cómo lo podemos desregular Igual no hay subtítulos grandes O nada Está muy guay Cómo tiene el juego enfocado Lo de la relación de pareja Yo soy el de la derecha Leiré la de la izquierda Entonces Ahora Volvemos a ponernos aquí en el medio En el medio molestá menos la cámara Vale Volvemos a ponernos en el medio Espérate O sea, estás moviéndote Sorry Cuando... Cuando hablen Le doy aquí Y vamos cambiando de uno a otro Un poco pesado, ¿no? Pero bueno Bueno, pero... Lo tengo Te has dormido, bebé Estoy... Estoy haciendo cosas Vale ¿Dónde estoy? Ahí Vale X saltar Venga Pues seguimos adelante Cuadrado Impulso rápido ¿A dónde voy yo? Oye, Kari ¿Me sigues? Yo qué sé Kari ¿Me sigues? Sí Sí, Kari Vamos Creo que es por aquí, muchacha Ah, coño Vale Triángulo Vamos, Kari Muy bien A tomar por culo Hola, Urko Hola, Urko En este juego Joder Podéis hablar a la ludopatía Sabes lo que te digo Vamos a poner esto Todo el rato Y ya está Tenemos que ir a por lo posible En este juego Vamos a poder Vamos a poder apostar ¿Qué es lo que lejos? Porque te hacen de caza Te mantengan los rato No te hacen de caza ¿No te hacen de caza? ¿No te hacen de caza? No te hacen de caza Un poco más Pero se mejor mejor Me más me mueve No, espero que O, Kari Ponte, ¿por favor Focas Vale, vale Vamos a los rato ¡Ah! 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 Eso está Arriba Miro al tuyo y me confundo Ya Ven aquí Putón He morido Toma por saco Pues te espero aquí, colgadita Anel, apareces en el juego Es posible Me agacho, paso Turco, has visto el vídeo de Youtube En el que apareces tú Vamos metiéndonos por el agujerito Con este se corre Se corre más rápido Vale, vale, vale No podíamos jugar a esto Oye, oye, oye No me hables, eh Boom Y te ha molado el vídeo, Urko ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muy bien Muy bien ¿Qué hostias? ¿Estoy retrasado o qué? ¿Puedo saltar yo ahí? Ah, no Por aquí Por aquí ¿Qué ha pasado? Mierda ¿Cómo te agarras? Sin más Te agarras Salta A la vuelta Oye, qué hostias Ah, gracias Epa, ahí Vámonos Pero ¿Por qué? Saltar Oye Me cago en la leche Oye, pero es que Sabes que no me centra El personaje en mí Vamos Energía Venga Sujeta, sujeta Muchacha Eh, que me había atascado Vamos Ahí Oh, está muy guapo Ha, lo he pillado Dale Mira, el tuyo, tío Me confundo Ya, a mí no ha pasado Hacer también Come on Let's go Hombre, ya estamos El señor chatoso Urko sigue preguntando ¿Quién es igual? Es un Un chatter Queremos hambre Vamos ahí Iván, no seas troll No seas troll Que tiene nueve años Habla en castellano Es que no entiendo Por eso he dicho antes Que no Porque el amor en latino El amor en latino Joder Joder, pues si hablase La nuestra Flipa De los de pelos Que tiene tuyos Mira de basura Que tiene mía Pobrecica La verdad es que rompen un poco Los estereotipos Que rompen un poco Los estereotipos De sexo Voy a bajar un poco El volumen Porque tengo un superante Te oigo muy mal No, no, no No, no, no Oh, 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 no You wanna get back to Rose Yes You wanna talk to your daughter You wanna talk to your daughter Yes And you need to climb the vacuum Together Oh Come on Why are you doing this to us Because you two must learn Collaboration Collaboration Ah, ha You know Collaboration Que nos ha desaparecido ¿Dónde andas? Está viendo el Está viendo el videojuego Si la mayor parte del tiempo Está hablando esto ¿Qué es una relación? Todos reproches Gente Todos reproches No way We're getting a divorce I know We're getting a divorce But we can't do that Unless we get back into our real bodies Okay Let's climb that damn vacuum cleaner Hola Vamos a por la Vamos a limpiar La vacuum aspiradora Está guapo el sonido y todo A la vez Opa A tomar A la vez no morimos No morimos Yo no me acuerdo ¿Habría que hacer algo aquí? Sí Cambiar... Yo estoy aquí Vale, salta Tengo que darle a esta punta Puede ser ¿Eso qué ha hecho? Ahora te aspira Ya está, ya está Ya ha pasado Ahora vamos por aquí Ah, hostia, se ha entrado tú Yo pensaba que había entrado yo Vale, seguido Ok, vamos ¿Ves que nos está siguiendo como un... Como una cosita de luz roja? Vale, hay que hacer un salto Vente para acá, vente Mierda A tomar por favor Está claro que la habilidad jugando es nuestro fuerte Esto se ve igual, ¿no? Me voy yo para arriba Seguimos Y se coge de ese lado Vamos ahí ¿Qué he hecho? Ahora funciona al revés Bueno, por si no os habéis dado cuenta El de la derecha Soy yo Y el de la izquierda Es Leine Y el de la izquierda es Leine ¿Qué es eso? Ven Por basura Yo me tengo que tirar para ahí ¡Hala, hala, hala! Vamos Continuamos con las canastas Seguimos por el cubito Y que bien nos lo pasamos en portaventura ¡Vamos ahí! ¡Pipam! Eso estaría guapo poder hacer ¿Qué haces? ¿Empujando? ¡In you go! ¡Just keep holding that door! ¿Por esto qué haces? Pararme el ventilador ¿No? ¿Y si no? No pararme el ventilador Yo he tocado Es que a mí no me da tiempo a pasar Espera, estoy chato Sí Sí, sí ¿Has pasado? Sí Perfecto Ahora Pulsa el botón ¿El botón? Sí Hay un botón aquí A mi derecha A mi derecha hay un botón Si le das al botón que hay a mi derecha Sí, pero no me da tiempo Ahora Pero sí, tienes que correr Tienes que correr Tienes que correr Ahora yo corro Corro, corro, corro Corro, corro, corro Me cago en la puta Vale Eh... Espera, eh Triángulo ¿Listo? Sí Dale al cuadrado, eh Para hacer rápido Para hacer el dash rápido Rápido, rápido, rápido No, a ti en cuanto te dé No me puedo soltar ¿No te puedes soltar? No ¿Me pongo yo aquí? A ver, ponte Ah, es verdad No me dejas soltarme Venga, ahora Muy buena, chica Ala, pues volvemos por aquí Nos metemos Y a volar Y me fui por el otro puto sitio Mira que no es difícil esto Bueno, tú cállate Que te has muerto más que yo Bueno, no tenemos una cuenta De cuántas veces hemos muerto Hostia, tío ¿En serio? Ya empezamos, eh Yo ya empiezo Ya estoy calentando motores Esto ya se viene Para arriba Venga La tercera ¿Todavía no has acabado eso? Eh, no Porque me he muerto En el mismo sitio Cuarenta veces Bueno, vienen siendo dos Bueno, dos Pero se puede decir cuarenta No pasa nada Ok Vale, subimos para arriba ¿Dónde tengo que ir? Para abajo Te podría esperar Te espero ¿Dónde estoy? Para abajo Para abajo ¿Sabes que cuando tú vas más Estás retrasado Yo no te toco Pues entonces deberías hacerlo Yo creo que eso Me hacía falta Cojarle un poco Yo ya empiezo No digo más Si acaso quieres volar Me cago en mi vida Tengo aquí Menos mal que es como Spiderman ¿Sabes? Se me pega la pared Y la muchacha Y tira para adelante Lo tienes que agarrar Agárrate Muy buena A ver Es que yo soy muy mala Súbete arriba del todo Y vas Y vas cayendo Ahora tú me tendrás que dar algo Esos tíces han de buscar ¿Y eso qué hace? Pues irá automático Ahora va automático Ahora, por el cuadrado Con el círculo Ah, vale Esto, esto Nada Bueno, he muerto como siete veces Joder, ¿para qué le doy otra vez En la X? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Con eso tendrá que cruzar Cambia Vale Vale, tienes que ir saltando Vale Cambia Perfecto Hostias, que me voy a tomar por culo ¿Te has caído? No Ahora tú haces lo mismo, ¿no? Lo cambias Dime el triángulo No, pero dale a triángulo A ver si funciona Si hace cambio Vale, dale a triángulo 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 No, ya no Mira las rumbas Hola La rumba de la vecina La vecina Oye ¿Dónde están los minijuegos? No hemos encontrado ninguno todavía Si suele haber minijuegos Si Seguimos por aquí La verdad es que el juego está muy guapo Ah, guay Vale Voy a hacer regurgita Y salimos Perfecto Perfecto Seguimos Vamos 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 ¿Tú ves? Luz No luz ¿Y por qué se enciende y se apaga? Igual sirve para algo, ¿eh? Encende el Y apaga Pero sirve para algo No sé No sé ¿Qué? Aquí está guapa, ¿eh? La coca ¡Uf! ¡Lole! ¡Era troll! ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado? ¿Quién? La caja de mierda Yo acabo de caerme Bueno, es lo que yo muero El agujero Me genera cierto estrés Ahí está Ahí está Ahí está Perdón ¿Qué monje eres, tío? ¿Salta? ¿Suelve que darle una vez, no? ¿Buscar a Cody? ¿Por qué tú no eres rey? Vale Vale Tú me tendrás que buscar Alguna forma de hacerme esto también, ¿no? O cambiar esto Ah, no, 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 no Vale Tienes que ir aquí ¿Dale? Dale, dale Tienes que darle al de la izquierda Si le das al de la izquierda Vale, para No, pero tienes que dejarme La plaquita esta Vale, para, para Vale, vale Vale, vale Perfecto Sí Continuamos Por el caminito Para mí El camino Que lleva la aspiradora ¿Eh? ¿Y eso? Saltad, saltad Ah, vale Vale Vale, ponte ahí ¿Te he matado? Yes Ponte ahí Espera, eh Que te voy a brincar Me llevo, tío Me he caído a todo Tienes que llegar Vale ¿Qué pasa? Que no me aspira, tío No puedo Que te aspire Que te aspire No sé Ya me he ataspado Ponte mirando al lado Ponte mirando hacia el aire Estoy mirando hacia el aire O me paso o no llego O me paso o no llego Bueno, pues No me seguimos intentando Sé que es así O sea, estoy pasando Hostia puta Ahora Ahora vas a palmar Y la ira intentaba No, no, es que no he llegado a tiempo Otra vez Con lo que me ha costado No, no, no O si No, no, no Espera, espera Ahora ¿Qué va al revés? Ahora te manda Vale Pues seguimos ¿Estás aquí? No sé dónde estás tú No estoy aquí Yo estoy en el otro lado Vale Yo pillo estas mierdas Y tú las tienes que meter Tú las metes en el Para que va a hacer el peso Ya Vale, vale Vale, para Ya estamos Hola Ya estamos Ya estamos Y a continuación Y a continuación Lucharemos Contra una aspiradora Es una aspiradora Es una aspiradora Que encima es Es todo retro No, no Es rencorosa La hija de puta No, no Está llena de mierda Está llena de mierda Tío Expira mierda Es una aspiradora Que echa mierda Y está llena de mierda Pero acabáis que la mierda Por algo se tira Y que la mierda Llama la mierda Ah, es que encima la han sustituido Tío Por una mejora Y celosa Hombre, es que una roventa A la de una Dyson Defunda la Dyson Defunda la cartera También la Dyson Contándoos ¿Cuál es nuestra marca De aspiradora En favor Hostia Es como muera Ah Había que Uno las coge Y el otro Se las tira Se las lanza Las coge Para saltar Sí, sí No, men Venga, coño Que nos hemos enfrentado Los de Delden Esto tiene que ser mierda Puta ¿Dónde estoy? Feel my suction power Ole Feel my suction power Venga, bebé Venga, bebé Pues no habías cogido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se dan caminas Pero porque tienen minas Venga No entiendo eso Hostia, no Lánzamelas aquí Hijo de la gran puta Me acabo de tragar A mí misma Es que Tiene que echar Las putas bombas Delante Si no Saction power Vamos allá A darle contra Saction power No tenemos Ya solo le hemos dado Una Porque Nos tenemos que quedar Delante Para que tire Las bombas Delante Ahora el polvo está aquí Si te os gusta alguna vez ¿Qué? Oh my You popped it back Tírame las mierdas aquí Ay, ay Ay, ay ¿Dónde me gusta más? ¿Por qué siempre dices cosas de índole sexual? Porque tu mente es sucia No Venga 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 No, no mueras No mueras No mueras No muero No, no, no Que me pone nerviosa Jodid Venga ¿Estás muerto? Si No para nada Dios Ay, ahora sí Me lo deja en banderita Vamos, vamos Ya está Vamos ahí Choca Eh Que todavía no ha terminado Time to finish this No, stop They're not meant to be used that way Vale, vamos a El ojo Vamos a reventar los ojos ahora El ojo Te voy a pa'ca Te voy a pa'ca Te vas Le estamos haciendo que sé Se aspire los cuencas populares Es bastante A Urko solo le interesa Que grande puede a Fortnite A Urko solo le gusta el Fortnite A Urko yo no le caigo bien No Urko, no vamos a poder jugar Fortnite Otro día No te preocupes No sé ¿Por qué no te contaste a mí sobre ellos? ¿Por qué no te contaste a mí sobre ellos? Ella es un niño Ella juega con todo tipo de cosas Sí Es Pusseo Vamos, vamos a encontrarla No te preocupes No te preocupes No te preocupes